Bien, Zavala bien, presionó y ganó y se la llevó, va contra Torres, escapa Didi, adentro al colo, tiene, 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 viene, 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 está por Arquero, Pereiro, ¡Gol! 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 La Nacional, Pereiro, Gastón, Pereiro, ¿en qué momento, Pereiro? ¿En qué lugar, Pereiro? ¿En qué situación, Pereiro? Cuando habían silbido, cada vez que la tocaba, el 20, que Nacional trajo para hacer la diferencia, le quedó después del tiro de Ramírez y el rebote del arquero, servida, como en el trócoli aquella vez, para llegar y definir, ahora, con zurda, para batirlo al arquero Vázquez, para pegarle de izquierda, duro parejo arriba, para que la pelota, acariciara al horizontal y se metiera, bajara, y Nacional comienza en la noche del parque, a ganar frente al DIN por la Libertadores, Pereiro, lo querían, acá está, esperemos que le venga bien a Gastón, que se abraza con la banda del parque, Nacional gana 1 a 0, a los 37, Gastón, Pereiro lo hizo, y qué bien que le viene este gol a Gastón, Pereiro, que venía en algunos silbidos de la tribuna, una muy buena presión de Sabana, para robarle la pelota a Torres, en el sector izquierdo, el pase medido, para que apareciera el colo, la dejó picar, remató, dio rebote Vázquez, y Pereiro de zurda, la pone arriba, contra el ángulo superior de izquierdo, para que Nacional, que presionaba bien arriba, pase a ganar en el parque, lindo gol de Pereiro, bien por Nacional, gran partido de esa bala hasta el momento. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Yo no creo que sea para ir directamente al arco, la barrera se ubica dentro de la media luna, pero me quedo con lo último, Nacional hoy ha merecido ganar el partido. La verdad que se lleva demasiado premio, un equipo que no me parece malo, este de Independiente Medellín, pero que ha hecho muy poco, para rascar el punto que se está llevando aquí en Montevideo. Montseguio se para detrás de la pelota, me parece que la orden vino para que Zavala, sea el hombre encargado de mandar el centro, eh. Hay cuatro en la barrera, por supuesto, eh, matemática lógica, pura, hay más jugadores de Nacional en el área, entonces Zavala la va a pinchar, viene centro, saca acá David, le queda por lenta derecha, tiró, rebotó, Noguera, gol, 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 gol de Nacional Fabián Noguera. El argentino Noguera, Nacional se lo lleva por delante, Nacional le va a ganar al LIM en una noche tremenda en el parque, de esa noche que se recuerdan. Recuerdan, porque la hinchada lo llevó en volandas al equipo, porque la hinchada hoy empujó para que Nacional, que merecía la victoria, lo consigue en la última, en la última bola de la noche. Era plata lo otro, parece que es plata, porque Nacional encuentra el premio justo en el parque que explota, con la gente que se vuelve loca, con Noguera, que marca el tanto, como venía, después del rebote, le pegó y la mandó con el corazón, sí, con ese corazón de la última jugada, entre las piernas del arquero, quien dijo que todo estaba perdido, Noguera con el corazón, porque lo vino a poner, para que Nacional gane, en un partido infernal de Copa, 2 a 1, de derecha adentro, y la punta del equipo. Parece que la Libertadores es ganar, ganar sobre el final, y en minutos adicionales, apareció Zavala con el centro, dieron rechazo, le pegó Polenta, y apareció Noguera, de media vuelta, para mandar la pelota al fondo del arco, cuando el partido parecía que se iba con empate, en la última bola del encuentro, Fabián Noguera, marca su segundo gol en Nacional, Noguera, por segunda vez consecutiva, el otro día con Fénix de cabeza, hoy para darle 3 puntos, Nacional, va a ganar en el parque Nacional, se trepa a la punta del grupo B, Nacional, está bien que esté ganando, fue mucho más que su rival. Otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.